Este es el Dua, ah, ah, oh, coquizombra, ay, aparato, sabrosura, yao music, coge, pipa, pipa, pipa. Y el que trabaja y bebe, déjelo gozar la vida, déjelo quieto, y el que trabaja y bebe, déjelo gozar la vida, ay, manito. Y el que trabaja y bebe, déjelo gozar la vida, carajo, que no me mantiense, viva su vida, que yo vivo la mía. A usted no le pido ni un peso, a usted no le pido nada, por eso yo trabajo, pa' tomarme mi limonada. A usted no le pido ni un peso, a usted no le pido nada, por eso yo trabajo, pa' tomarme mi limonada. Y el que trabaja y bebe, déjelo gozar la vida, y el que trabaja y bebe, déjelo gozar la vida, carajo, que no me mantiene, viva su vida, que yo vivo la mía. Bo, 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 chinchero, que te importa si me gasto mi dinero, otra pago y me pego lo que quiero, y antes de mirarme, mírate tú primero. Ay, cantinero, trae la otra, que yo la pago, que yo la pago, trae la doble, trae la doble, que yo la pago, que yo la pago. Ay, mami, venga pues, venga que no es pa' eso, mamacita, ay, tírese pues, y conmigo nos gasta un peso. Ay, mami, venga pues, mamacita, venga que no es pa' eso, ay, tírese pues, y conmigo nos gasta un peso. El que trabaja y bebe, déjelo gozar la vida, carajo, que no me mantiene, viva su vida, que yo vivo la mía. Usted no me paga los recios, no me da comida, no me paga la feuta, usted no me mantiene, usted no me gana, usted no me mantiene. A usted no le pido ni un peso, a usted no le pido nada Por eso yo trabajo pa' tomarme mi limonada A usted no le pido ni un peso, a usted no le pido nada Por eso yo trabajo pa' tomarme mi limonada Este es el dúo, ah, 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 coquizombra Ay, lo que muerba del desorden, eh, eh, eh Estamos clean, estamos to DC con Jao Music Ay, only music, lo que suena lo pega Ay, DJ TJ, Arba Music, Miss Cost Class Y el que trabaja y bebe, déjelo gozar la vida Y el que trabaja y bebe, déjelo gozar la vida Y el que trabaja y bebe, déjelo gozar la vida Carajo, usted no me mantiene, viva su vida que yo vivo la mía Ay, aparato, y si se me acaba la plata Yo vuelvo y la trabajo Carajo Memo DJ